Se efectuó una reunión con el secretario de Zagarpa Estatal, Jorge Guzmán Nieves, y el subsecretario agrícola, Juan Leiva Mendivil, junto con los presidentes del sistema producto de trigo de cada municipio, para hablar acerca de los problemas de producción que se tienen por falta de insumos en la ciudad de Hermosillo. Ricardo Martínez Parra, presidente del sistema producto de trigo del saludo de Recolorado, afirmó que el aumento al 4.8% de inflación no es suficiente para abastecerse. Ese aumento que ellos calcularon no está acorde al aumento de los insumos que tenemos nosotros. Llevamos alrededor de 4 o 5 años que tenemos este aumento nada más, y desde 4 años o 5 años para acá, compañeros productores de trigo se han ido quedando en el camino. Comentó que agricultores de bajo impacto no pueden producir su material, ya que al elevarse los recursos de producción, como la renta de las máquinas, estos deben proceder a rentar su terreno para que alguien externo cultive las tierras. Mencionó que solicitaron una homologación al diésel con Estados Unidos, ya que la gasolina en México es cara en comparación al país vecino, y resolver los permisos para las compañías para abastecer las semillas de trigo. El año pasado tuvimos una producción promedio de 6 toneladas de trigo por hectárea, esa fue promedio. En este año, como te comenté al principio, estamos alrededor de 3 semanas, un mes, de empezar la trigo. Dejamos de sembrar en esta área, y los molineros no tienen trigo, van a tener que traerlo del otro lado. Agregó que si el desabasto sigue su curso, se deberá comprar el producto en Estados Unidos, asegurando que la tonelada costará alrededor de 314 dólares, lo que provocaría un aumento de precios de productos que manejan este ingrediente, como lo es el pan principalmente. Julio Espinosa, Meganoticias.